La elasticidad es buena para las patadas, pero no es la primordial. Porque hay niños que tienen flexibilidad completa y no están haciendo las patadas. Porque no tienen las flexibilidades. O sea que hay niños que saben que no tengan la flexibilidad de las patadas. Pero tienen un poco de los dos. Por otra posibilidad de las patadas. Estás parada. El peso va en esta pierna. Levanta la rodilla. Con velocidad de la izquierda. La elasticidad. La elasticidad. La elasticidad. En la elasticidad. Vos voy a contar que esto es algo más, porque tengo que tener un cinturón. Ah, es que te estiré haciendo el cinturón. Intenta eso, levantar la pierna, levantar los pies, estirar, estirar el cinturón. Tiene cuatro pasos. Y en realidad hay la cadera. Tira la cadera, la cabeza es la primera. La cadera tiene que ser... Esa es la cadera, aquí. ¿Y la cabeza? Pero no así. Aquí, todo el cinturón. Porque aquí se distinta todo. Tiene su modelo. Es como, aquí está cerrada. Suponemos que aquí, para los que lo estabilamos, aquí está cerrada. Aquí está bien. ¿Cómo la abres? Se me pierde más. Se me pierde más, la abres. ¿Y cómo lo haces? No sé si estás tirando todo. Y te pierdas veces y siempre me quedo aquí. O sea, aquí está cerrada. Ya no puedo ponerlo aquí. Es que me ponía un cinturón. Es que hay que moverlo. Y ahí le da la fuerza. La fuerza está ahí. Es que me voy a caer. Sí, sí. Es que me voy a caer. Sí, sí. Y tú le pido a la barra. Sí. Y entra a la barra. Es. Igual levanta la rodilla. Levanta la rodilla. Levanta la rodilla. Le tiras aquí. Le tiras hacia aquí. Aquí. Le tiras hacia. Le tiras hacia. Le tiras hacia. Le tiras hacia. Es ahí lo que hiciste. Esto es lo que hiciste. Estaba, lo que hiciste. Es que hago a vos, es una cosa. Tengo que... Le tiras hacia el mismo. Lo que haces, pero... Te voy a agarrar el pin y te voy a caer. Y me voy a caer. Y me voy a caer. Y me voy a caer. Le tiras hacia el mismo. Le tiras hacia el mismo. Le tiras hacia el mismo. Le tiras ahí. Le tiras. Le tiras. Es que está... Como te dice. Está... Como... Fraccionadas. Esto es paracionadas. Le tiras hacia. Hay una cosa... Pero si no lo tienes. ¿Qué se van a caer? ¿Qué se van a caer? ¿Qué se van a caer? Deciras. Me lo voy a caer. ¿Qué se van a caer? Es importante utilizar una pierna, esta, como la otra. Esta también es importante. ¿La de abajo no vuelve hacia abajo? No, la de abajo no vuelve hacia abajo. La de abajo lo que hace es, está así, cuando se levanta, pilotea. Y después se vuelve a la de abajo. Es importante la de abajo. ¿La has hecho en la otra serie? No. Abre. El saludo. Y después se vuelve hacia abajo. Sí. Todo está ahí, la de abajo. Gracias. Gracias. Gracias.